¡Hola chicos! Por fin llegó mi super cajota de Pilbis. Miren esta caja, es súper grande y es hermosa. Estoy amando la caja. Lo único es que en este lado de acá está un poquito maltrecha, así que espero que no se haya roto nada. Llegó súper rápido, en 10 días desde Reino Unido, y por aquí es que se abre. Así que, unboxing. Se logró. Ahora sí. A ver, les voy a mostrar todo lo que compré. Lo primero que me llegó, o lo primero que les voy a mostrar es esta paleta, si todo el mundo la tiene, que es la Wedding Wish XL. Espero que no se haya roto ninguna sombrita, vamos a abrirla juntos, aunque viene muy bien empacada. Pero, vamos a abrirla. Por favor, recen para que no se haya roto. Es súper grande. Es mucho más grande de lo que me imaginaba. Y vamos a abrirla, por favor, que no se haya roto. No, no se ha roto ninguna sombra. Ahí están todos los colores. Está súper bonito. Creo que es ideal para un maquillador. Viene con espejo, y aquí su tapita de corazón. Antes de mostrarles el siguiente producto, esta paleta la compré en oferta. Estaba 28 libras. De hecho, todo lo que he comprado estaba en oferta, menos el siguiente producto, que es una pre-base para ojos, que estaba en su precio regular, 10 libras. Luego, me estuve comprando un set de estos sprays. Esperen si ahorita les muestro. Son unos sprays hidratantes con diferentes aromas. Este es el Ocean Orange, este es el Peach Pieces y el Loving Lime. Son sprays refrescantes, algo así como unas brumas hidratantes, como el agua de rosas, como el Fizz Plus de MAC, una cosa así. Y también estaban en oferta. Su precio regular de cada uno es de 18 libras. Yo compré los tres por 20 libras. Sí, súper oferta. Y, por último, me estuve comprando estos pigmentos, que ahorita los voy a abrir para mostrárselos. Ya, y lo último que me pedí fueron estos pigmentos de la edición de Halloween del año pasado. Este de aquí es el Pumping Pie, que es como que un pie de calabaza. Aquí está la figurita. Y este es el tono. Es un naranjita súper bonito. Vamos a ver, son como duocromáticos. Son súper bonitos. No lo quiero abrir todo porque de repente se seca o algo así. Este de aquí es el Speed On, que es como un naranja, pero no tan fuerte. Espérense, este de aquí merece que les haga swatch. No, sí, es como un naranja, pero no tan fuerte. Salió volando todo. Este de aquí es In The Spirit, donde salen los fantasmitas. Vamos a abrir. Y es así. Muy brillante y bonito. Tiene como un reflejo verdoso súper lindo. Y el último es Bad Beach, que viene con unas figuritas de murciélagos. Y es un color... Es como... Se ve como celeste, azul y morado. Sí, verdoso. Es lo cromático. Yo acá lo veo morado y acá lo veo verde. Y los cuatro me costaron 20 libras. Estaba también en oferta. Ahora, algo súper raro que me ha pasado es que, supuestamente, cuando hice la orden, pero, o sea, X, cuando hice la orden, me aparecía de que me iban a enviar de regalo tres sprites más. Yo dije, bueno, los voy a sortear. Incluso en la orden aparece que me han enviado completamente gratis tres sprites más. Pero no me ha llegado. Entonces, fácil y no sé. Ni pensar que en aduanas o en serpós lo hayan sacado porque la caja ha estado completamente sellada. Así que lo único que puedo pensar es que aquí han disgregado, como que han mencionado cada uno de lo que me están mandando. Y por eso le han puesto costo cero. Porque en realidad lo que yo compré fue un pack. Si piensas distinto, déjame aquí tu teoría conspirativa. Y eso fue todo lo que compré de P. Louis. Y me llegó todo completo, todo intacto. Así que estoy súper feliz. Bloopers. Ya, miren, también me compré estos pigmentos que salieron en la edición de Halloween del año pasado. Y que también estaban en oferta. Y todos estos cuatro me costaron 20 libras. Me costaron 20 libras. ¡Ah! Me costaron 20 libras. ¡Ah! ¡Ah! Me costaron 20 libras. Me costaron 20 libras. ¡Ah!